Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización sobre Catalana Occidente. Los resultados la verdad es que van camino de cerrar un año récord en 2023 gracias a la baja siniestralidad en los seguros de crédito. De cara a los próximos años revisamos al alza nuestras estimaciones las cuales incluyen una normalización en la siniestralidad de los seguros de crédito la cual permanece en niveles muy bajos. En consecuencia revisamos al alza nuestro precio objetivo hasta 39,7 euros por acción desde 36,6 euros por acción y mantenemos nuestra recomendación en comprar. Nuestro racional de inversión la verdad es que no cambia. Seguimos pensando que ofrece valor desde un punto de vista fundamental ya que acumula un sólido crecimiento de beneficios con una sólida solvencia y un dividendo creciente. Como referencia el crecimiento anualizado del dividendo desde 2010 se sitúa en el entorno del 5,8%. Además cotiza a múltiplos atractivos. El PER estimado para 2024 se sitúa en el entorno de las 6,5 veces frente a 11 veces de media en los últimos 10 años. Si bien como venimos comentando el precio no termina de reflejar estos fundamentales debido a su baja liquidez, es decir al bajo volumen de negociación en bolsa y debido a una rentabilidad por dividendo poco atractiva en términos relativos frente al sector debido a su bajo payout. En el entorno del 3,7% frente a un 6% del sector. Ya saben que pueden encontrar todos los detalles en el broker de Bank Inter. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!